Normalmente las carreras de los olímpicos son un poco tacticales entonces siempre terminan muy rápido los últimos 1 o 2 kilómetros entonces yo creo que yo tengo una apuesta muy física para levantar la velocidad en las últimas vueltas y entonces yo creo que yo puedo ganar las primeras 5 puestas o también ganar una medalla Siempre quería correr por Perú, mi familia es de mi mamá, es de Perú estábamos en Los Angeles, en California, pero siempre cuando era niño estaba en mi casa de mi mamá, de mi abuela con música peruana, comida peruana y sí, siempre quería representar Perú pero no sé cuándo puedo hacerlo pero este año pasado conocí con José Quiñones e investigamos si puedo hacerlo y pedimos a la IAAF para ver si podemos hacerlo y ellos nos dijeron que sí, si tienes todo puedes hacerlo entonces yo lo acepté y estoy muy orgullo de representar Perú y mostrar al mundo que tenemos talento también en distancias de medio fondo y que podemos competir con los mejores del mundo ahora desde los Panamericanos entrené más fuerte, entrené más inteligente no es solo, si quieres mejorar no tienes que solo correr más fuerte en todo, tienes que entrenar con un plan y mi entrenador y yo estamos preparados y sentimos que puedo correr muy bien